¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Traxium. Sed bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a ver si definitivamente formamos los Países Bajos, chicos. Tengo bastantes, bastantes ganas de continuar con esta campaña. Y tenemos que llegar a China también. Entonces hay mucho, mucho trabajo que hacer. Mucha leña que cortar. Vamos a juntar las flotas. Creo que he movido unos que no deberían. Pero bueno, he hecho mucha flota... Mucha flota, tanto de transporte como de puros pesados. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pasar aquí estas tropas. Tengo un nuevo comerciante, por cierto. Quizá lo puedo empezar a poner por aquí. O incluso a recaudar aquí podríamos empezar. Ah, bueno. ¿Malá que me estoy transfiriendo? ¿What? Bueno, ya pondremos ahí al siguiente. No pasa nada. Tengo un comerciante libre. Todo esto es de Molucas todavía. O sea que podemos ir colonizando por aquí tranquilísimamente. Uy, perdón. Y en Coromandel quería subir los nodos de nivel. También podría poner mi nodo principal en el cabo en realidad. Pero claro, hasta que no esté más fuerte en Malacca no sé si tiene mucho sentido. No lo sé. Bueno, vamos a por lo que nos traemos entre manos hoy, ¿no? Que es poner fin a Gellr. A ver. Verden, Ferrara, Trento. Son todos un poco de caca. Vale. Este está viajando. Me gustaría poner el tío de 3 de asedio, la verdad. Y vamos a bloquear con esta flota. Van hacia el norte. Bueno, no pasa nada. Me he llamado a Austria. No quería venir. No pasa nada. A ver, esas... El Stonehenge lo podríamos trasladar. Nada, pero no voy a hacerlo. Vale. Esto parece que no avanza mucho. Oye, tiene un ejército aquí en el sur, ¿no? Vale. Y si lo mandamos a Ferrara, por ejemplo, o a Trento... A ver, tengo aquí una flota de puta madre, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta... Esta flota está haciendo otras cosas. Es igual, si entro en el Mediterráneo me parten, tío. Pero no lo sé. Vamos a ir a asediar a esta gente. Vale, esto tiene que caer antes que esta otra. Vale, por Dios. Se asalto, tío. Voy a intentar no... Bueno, es que vamos muy bien de militar. A ver, podemos hacer asaltos perfectamente. A ver, deberíamos acabar antes, no me jodas. ¿Y quién más está? Estamos en la guerra con gente por aquí, por el norte. Verden. Pero no voy a asedizar a nadie más allá de a quién deberíamos, porque no quiero liarla dentro del imperio. Vale. No sé dónde coño se retiran. What? Caballo más por aquí. No puedo pasar. Indignante. Voy sin almirante. Matrimonio de Agusti. Vamos a aceptarlo. Un 5-5-2 de consorte. Nice. Vale, seguimos haciendo barcos. Se botará un galeón de guerra. ¿Puedo pasar ya? Sí, dando la vuelta al mundo, ¿no? Emociono. Aquí se va a hacer una brecha. Igual cuando caiga... ...Munster podemos pasar. De vuelta en Gloucester. Y tengo aquí tropas enemigas. Ya. Tú puedes llegar hasta aquí. Pues tira por allí. Ya mandaremos la flota otra vez. Aunque igual la queremos utilizar para bloquear aquí y esas cosas. Ahora, lo de Gloucester no tiene mucha prioridad, ¿no? Pero bueno. Estos huyen. Como biller ratitas. Y vamos a ir convirtiendo. Y aquí. Vale. Crear estado en Frisia. Vamos a hacerlo. Ah, y Frisia Oriental habría que integrarlo también. Vale. Y esto que se va a la compañía comercial. Igual aquí estaba colonizando... Frisia o algo, tío. Es posible. Me creo bastante que Frisia pudiera estar colonizando. Desgaste naval aquí. Vale. Voy a hacer aquí un asalto. Guasqui. 5000, ¿eh? Voy a pedirle acceso naval a esta gente. Sé una fucking pasta, pero bueno. De hecho, si lo voy a reparar... No me... Es que, tío. Tendrían que mejorar un poco lo de... Cómo funcionaba reparar los barcos. Que pudiera reparar en provincias aliadas, ¿sabes? Que lo tuviera en cuenta. Vamos a reparar esa flota primero. Y aquí al final no ha pasado nada. Puedo llegar ya a esta zona. Es que da una vuelta del demonio, tío. Supongo que es por la fortaleza. Revolte a un gran Karu. Esto es un poco problemático, la verdad. Esto es un poco problemático. Vale, efectivamente podemos llegar aquí ahora. Vamos a bloquear con esta flota. Lo que dé de sí. Y a Bismarck puedo llegar también. Que lo tiene Verden también. No sé muy bien por qué. Vale, o sea. Tendríamos que mandar un ejército a Gran Karu. Suiza declara la guerra a Borgoña. A todo lo que sea debilitar a esa gente está bien. Nos faltan tres meses todavía. Y esta flota la vamos a mandar aquí también. Pues nada, me asedian Dinamarca, macho. Me caiga esto ya. Basta de bromas. Ha caído Stade. Stade. Stade es esto, tío. Ha caído ya. Qué loco. O sea que estos me dan paz ya. Sin saqueos. Dinamarca. Vale, vamos a mandar este ejército por aquí. Hay que echar alguno más. Ok, tú vente aquí. Y esta vamos a sacar por la haya. Vale, en cuanto caiga esto. Creo que vamos a mandar esta gente de momento a África. Acabar con los rebeldes. Y después iremos a por los de la otra zona. Vamos a ir colonizando por aquí. Tío, pie está tochísima, tío. Y aquí está Ferrara. Simpáticos. Venga, coñío. ¿En serio no cae eso, tío? Ah, igual me dan ya el vasallaje. Me dejo de mierdas. No me lo dan. 61 de expansión agresiva, eh. Ahora va a merecer la pena. Pero no deja de ser duro. ¿Sabéis? Me pregunto si me dejará completar la misión sin necesidad de integrarle. No creo, ¿no? Porque nos pedirá tener cores y tal. Vamos a echar aquí un cable. Va, estos los mandamos para África ahora. Acabar con los rebeldes. Vamos a esperar un mes más. Y 1 de julio. Vale. Ah, coño, si tengo tropas aquí. Soy subnormal. Nunca me acuerdo que tengo tropas en África. Además, lo habíamos dejado precisamente por eso. Vamos a limpiar estos rebeldes. ¿Cuánto ganamos? 93. Está bien, teniendo en cuenta la cantidad de tropas que tenemos y eso. Y estamos ya al 99%. Vale, me puedo comer una coalición que flipas ahora, eh. A ver, esto ya es calentarse muchísimo, eh. Nada, además es Trento. Trento nos la trae al Pyro. Vale, pues Gelre vasallo. Vamos a empezar a subir las relaciones ya con ellos. Creo que las tengo muy mejoradas. Y revuelta en Pac-1. Perfecto, tenemos tropas aquí. Vale. Vale, eso, subir relaciones, subir relaciones con Gelre. Para así poder intentar integrarle tan pronto como podamos. Si no tenemos rebeliones, mejor. Y lo que vamos a hacer ahora seguramente va a ser atacar Malaka, ¿vale? Vale, espera que lleguen estas tropas. Vamos a limpiar esto. Vale, voy a dejar tropas por Europa para lo que lo podamos necesitar, ¿vale? Oye, una guerra de Suecia... Oye, tengo tregua. Una guerra de Suecia puede estar guaparda, eh. Si nos aburrimos, rollo para chetar a nuestro vasallo. Seguimos juntando ahí tropas. Vale, tengo bastantes perras, tío. Si nos subimos los pólderes al nivel máximo, que se vayan haciendo. No tengo ninguna prisa por terminarlos. Está bien cuando estén al máximo. Y el Londres igual, ¿vale? Vamos a intentar hacerlos todos. Vale, y esta flota está aquí muy bien. Podemos mejorarla. Vale. Podemos dejar por aquí esta flota y tal para invadir Suecia cuando sea el momento. Y aquí, ¿qué tal estamos de rebeliones? ¿Se han hecho ya los cores? A ver, rebeldes. Candy. Candy creo que... Estoy bastante seguro que es India. Y yo no tenía por aquí una flota. Aquí está, vale. No la veía, tío. Candy estoy bastante seguro que es India, eh. Voy a buscarlo. Efectivamente. Vale, pues vamos a llevar ahí tropas. O las tropas. Es que si pudiera provocar aquí primero, mejor... Makasar. Shokanji Makasar. ¿Eso es aquí? Sí. Vale, voy a provocar estos primero. 20k salen. Joder. Flipas, eh. Vamos a poner un general. ¿El heredero qué tal es? Hombre, me lo puedo quedar, la verdad. Vale. ¿Quién más habría que provocar? ¿Alguno por esta zona? Kanda Lugu. Lugu ni zorra. Debe ser a India también. Madurai. Vale, Madurai también tengo que provocarlos. Vale, vamos a tener que ir a la India seguro, eh. Ahí no llegó a tiempo, creo. Lástima. No, no pasa nada. Estamos ganando 87, que no está mal. Es que voy a atacar aquí, pero no quiero que me... La lien rebeldes mientras. Es que igual deberíamos traer más tropas. Pero igual lo de... A plan de disturbio nacional. Digo, igual los de África los podríamos traer, ¿sabéis? Y que hagan ellos el ataque. Ya sé con estos mientras defendemos Molucas y tal. Creo que es buena idea. ¿Qué consiguió la unidad religiosa? Vale, pillamos 100%. Lombok hinduismo. Va, hay que atacar a Hamby. Y a la propia Malaka. ¿Qué hacerse con la región entera? Bueno, creo que solo es hacerse con Malaka capital, pero... Tiene más emoción lo otro, ¿no? Vale, voy a traer a esta flota. Y vamos a invadir con este ejército, ¿vale? Y el otro ejército lo utilizamos también si hace falta. Ahí me acabo de pelear 5.000 pavos. Vamos a pasar por lindia primero para matar rebeldes. De todos modos. Me acabo de pelear 5.000 pavos en subir una maravilla que igual no nos hacía mucha falta, ¿no? Pero... Vale, ahí están los cores. Perfecto. Menos 5, ¿eh? Deseo libertad. De malestar. Ah, yo creo que estamos bien. Va, en Sudáfrica a ver si podemos estar tranquilos. Y esto es de Castilla. Vale, pues Gelre igual lo que podríamos ir haciéndole es forzarle cositas. Colocar pariente en el trono. Y desviar comercio. Va a tener deseo de libertad, pero le mejorará la opinión con el tiempo. Ya sé que le vaya bajando, ¿sabéis? El malestar, digo. Oh, vale. Venga, vamos a pasar por la india. Hacemos una parada en Ceilán. Y procederemos a la invasión de Hanby. Deberíamos ganar. Tranquilamente. Tengo un crono libre, por cierto. No me he empanado. Seguimos insistiendo por estas islitas. Vamos a intentar pillar el nodo entero. Los de Candy igual no salen al final. Bueno, tiene pinta que sí que quieren salir, pero igual no terminan de salir. Y esto, por cierto, Vijayanagar se lo han comido, tío. Se lo han comido muy fuerte. Vijayanagar siempre puede ser un buen vasallo después, ¿no? Vamos a saludar a los Candianos. Lugu creo que es algo que estamos colonizando. Colapa y Palopo. Se parece de África eso, ¿no? Madurai es aquí. Vamos a matar a los de Madurai también. Ya que estamos, ¿sabéis? Ya que pasábamos por aquí. Vale. Y Lugu, es que Lugu no sé dónde es, tío. Colapa y Palopo suena a África. O a esto. Suena a esto, la verdad. Seguimos convirtiendo. Sean 18k, deberíamos poder con ellos. O sea, Disturbio Nacional no me apetece mucho, la verdad. Pero eso es llevarnos mal con... Con... Austria, que es peor. Vale. Vale, pues vamos a embarcar este ejército. Y nos vamos... Para... Malacca. Vamos a poner tío 3 de asedio. Bastante MVP. Pillamos primero Malacca. Hace Brunei Bengala. Hostia, Bengala. Hostia, Bengala, chaval. Y aquí... Hace... Este está garantizando o algo, ¿qué? No. ¿Cómo que grande es este follón? Bengala no acude en principio. ¿Cómo que grande es este follón? Vale. Y estamos en guerra con AC aquí también. AC podría ser buen vasallo, quizás. Suele tener muchos cores, tío. Hostia, ya veis. Ya veis, AC vasallo, ¿eh? Y le vamos a forzar conversión y todo. ¿Una guerra por la protección del comercio? No voy a hacerlo, tío. Voy a decirle que sí, pero no voy a hacerlo, tío. Vale. Pues AC vasallo, ¿eh? Es que mirad todos los cores que tiene, chicos. Es una locura. ¿Esto de quién es? ¿De viejo? De Castilla. Bueno, en algún momento tenía que llegar aquí algún intruso a nuestro continente. Vale, acá el Perak. Y Malacca. Hostia, Malacca también tiene todo esto, ¿eh? Podríamos meter ganas de reconquista y luego integrarlo. Pero ya me da un poco más de chapa, ¿no? A ver, es que está muy guay, ¿eh? Malacca, pero bueno. Nada, podemos conquistar a lo bruto, tío. Colonialismo contra Escocia, tío. Estamos haciendo parte de pillar ideas de influencia, ¿eh? Vale, paso diplomático. Administrativo, podemos pillarlo. Y diplo, tío. ¿Tenemos carbón en algún sitio? Vamos a tener carbón en algún sitio, es la pregunta. Aquí, en Cambrace. Y aquí en Yo, en Derby. A ver. Ahí tendrá que estar presentada la ilustración, claro. Pero es que hay que subirla a muerte. Y esta también, seguramente. Porque es fucking carbón, chicos. Carbón... Es la religión de este juego, chicos. Vale, pues este lo vamos a hacer base yo, 100%. Ya le forzaremos conversión, le metemos a nuestra dinastía, le hacemos de todo. Se aguante. Vale. Este se llama AC, ¿no? ¿Le podemos hacer algo? Hay que subir la opinión. Vale, primero hemos de convertirle. Vamos a subir las relaciones. 29 de abril. Vale, pues eso. Vamos subiendo las relaciones. Vamos a embarcar este ejército. Y tenemos que atacar a Brunei, parece ser. Brunei que también tiene mazo de cores, tío. Es que está como muy a huevo que conquistemos todo esto, ¿no? Con estos vasallos, tío. Casi me dan ganas de pillar influencia, no es coña, tío. Ay, que nos vamos a acreditar gente de encima, ¿no? Pero... Es que incluso Malaka podríamos vasallizarlo, tío. Es que seguro que vamos a estar continuamente en guerras con gente a la que podemos devolver cores. Es que estos tres podrían ser mis vasallos en Asia, tío. O sea, conquistaríamos todo muy fácil. Hacemos ambos vasallos. Habrá que quitarse a alguien de encima. Rolla a foa o alguno de estos. Me quita a foa. Vale, hace lo vamos a dejar. Ese también lo vamos a dejar. Voy a intentar quitarme a foa primero de todo, ¿vale? Vamos a quitarnos vasallos porque si no esto va a ser un poco coñazo, la verdad. Y Gaelred tiene pinta que lo vamos a poder integrar cuando acabe la tregua. Vale, vamos a ir influenciando a este. No sé si tendría que colocar a mi dinastía también. Seguramente sí. Ahora lo haremos. A ver, 2 de noviembre. Vale, foa, 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 foa. A ver, colocar pariente en el trono. Y desviar comercio. Está 181. Vale, a poco más que suda lo podemos integrar. Y nos quitamos aquí a un vasallo. Bueno, tiene eso de libertad en principio. Vale, y después molaría Gaelred, la verdad. Lombok. Termina la colonia. Por esto. Y Bretaña también nos lo podríamos quitar realmente. Que está colonizando y tal, pero siendo honestos nos la suda bastante. Y quedarían más bonitas las fronteras. Que eso siempre es importante. Vale. Ok, pues tú fuera. Vamos a por Bretaña ahora. Ah, es que por base a un exionado creo que mete un Malus. Bretaña creo que no podría. ¿Gaelred cuando podemos? En el 72. Es que aún queda bastante. Nos intentamos aleccionar a Bretaña de alguna manera. Bretaña, Bretaña, Bretaña. Imponer religión. Colocar pariente en el trono. Y desviar comercio. Tiene muchísimo deseo de libertad, pero no es lateral el Pyro. Se pone en 163. Y le podemos dejar las relaciones en 40. Y aún le podemos influenciar. Le voy a dejar de subir. Nada, no puedo dejar de subir con nadie. ¿No? Realmente hay que subirlo 100%. A ver, Realmente lo podemos esperar un poco más realmente. Me paso en militar. Vale, hay que hacer que sea leal. Entonces vamos a ebearle. A ver. Bretón tiene que caer. 97. A esto nos vamos a integrar. Entonces un poco de ebear nuestras propias provincias. Vaya es leal. Y deberíamos poder empezar su anexión. 8 de junio de 1066. Es carillo. Es carillo, ¿eh? Esta gente. Vale. Vale, pues en el 72 hay que integrarse a Gellre. Que no se nos olvide. Vale, nos quitamos a Fua y Bretagne. Está bien. Y eso nos deja en 9 de 8. Obviamente vamos a pulirnos muchísimo poder diplomático ahora. Vale, siguiente objetivo. Ah, tenemos que seguir invadiendo en esta zona, claro. Vale. Entonces el tema sería ahora atacar a Jambi por Reconquista. Entonces es para Malaka. Y Aze no tiene... Ah, tiene que a Susbelli. Lo he mirado mal esto. Lo he mirado mal. Bueno, igualmente, ¿no? Pasa ahí. Ah, nos da un poco igual. Nos da un poco igual. Pero yo creo que nos podemos hacer con esto primero de todo. Mientras se van integrando los vasallos. Vamos a el núcleo Melaka. Y puedo poner... Ah, pasa ahí, por ejemplo, el coligerante. Vendría que la atan... Bueno. Vale, primero vamos a echar estos de aquí. Y vamos a bloquear. Vamos a sellar toda esta zona primero. Podría utilizar estas tropas también, ¿no? Ya sea en conflictos de corto y país, tío. Joder. Vale, vamos a sellar toda esta isla primero de todo, ¿vale? Vamos a intentar poner Malaka full. Que si pensé que tenía más cores, tío. Pero le podemos dar toda esta isla y luego nos la integramos, ¿sabéis? Aquí lo bloqueará aquí. Tendré que conceder toda Malaka. Wow, esto ha caído súper rápido. Nueve ya no están manteniendo a los fuertes. Vale, batalla no val. Tú aquí. ¿Por qué no puede cruzar? Habrá una fortaleza aquí o algo. ¿Tiene las fortalezas aquí? Está ella, claro, eso, ¿eh? Se muere el estadista. El estadista siempre me pienso que es de administrativo y siempre es de diplomático. Vale. Podemos pelear aquí en pradera. Voy sin general. Típica aliada. Vale, menos mal. Vamos a poner a este tío. Vale. Concederé todo esto a Malaka y conquistamos lo que podamos, ¿vale? Cae el Sogonata así que duro es. Ah, esto es fortaleza, tío. No deberían pasar por aquí alegremente, ¿no? Pues igual, pillamos influ... Nah, es que no sé. Pillar influencia es un poco troll, ¿no? En verdad. Revuelta en armor. Revuelta con amor. Vean esto que caiga ya. ¿Basta de bromas? Pues no va a ser de bromas. Fuá. Anexionado. Nice. Ya le caeremos peor a los vasallos, ¿no? Va a ser anexionado. Vale. Lo importante es que el rey en el 72... Bueno, haremos todo lo que esté en nuestra mano para... Para anexionar el rey en el 72. Vale. Y Bretaña va muy lento, ¿qué? Porque no sube. Tiene ese libertad, ¿verdad? Vuelta tiene ese libertad, pero Bretaña no. ¿Por qué no se está integrando a Bretaña? Siete al mes. A ver. Está el 14,6. No sube. ¿Por qué no sube, tío? ¿Por qué hay rebeldes ocupando en el país o algo? Vamos a ver, no sea eso, pero me extraña, ¿no? O sea, no tiene ese libertad. Que pensaba que era como lo típico. ¿Verdad? Y le caemos bien. O sea, no entiendo. Pierde 10 al mes. Bretaña. Se ha metido en un ciclo en el que no puede salir. Ah, estos no los he convertido, tío. Tenía que haberlos convertido seguramente. Hago brechas. A ver, debería caer más o menos rápido esto, ¿no? Digo, pues no gastar mucho poder militar, que igual lo necesitamos. Estamos a siete años de subir la tex. ¿Qué hay que dar? Vale, pues todo para Malacca. A ver, al que le pueda dar paz separada es a que le atan. Entonces voy a concederle provincias a Malacca. Tiene que haberla convertido primero. Vale, Malacca. ¿Cuánto le podemos dar? No creo que le podamos dar todo. O sí, si le podemos dar todo. Vale. Y a este le puedo... A ver, vamos a ir viendo por aquí. A ver. Patani está en medio. A Patani le falta... Ah, es que hay batalla naval, ¿no? Ahora Patani debería estar en bajo. Voy a concederse a Malacca. Malacca. Y Malacca queda, creo que es buen vasallo también en general, pero bueno. Y no quiere. Pues hay que esperar hasta que quiera. Vale, lo mismo con estos, ¿no? Con Patani. Vamos a conceder. Malacca. Y estos son cores de Malacca, ¿verdad? Sí. Pues para Malacca también. Y creo que aquí había cores de Malacca también. O sea, de todo esto, pues para Malacca también. Hace un pedazo de vasallo aquí. Seo de Kilwa. Va, estos vamos a moverlos. Debería hasta reparar. Tío, noto que la AIA... O sea, se mueve más, ¿eh? En plan, los vasallos y tal. De las colonias. Yo juraría que hace tiempo no colaboraban tanto. Pero vamos, igual, tampoco he jugado muchísimo a países coloniales. Pero vamos, yo juraría que es así. Y esto es de Malacca también. Tiene provincias, tío. Fiesta del Té. Oferta de Patani. Si no quieres esto, bro. No nos vamos a entender. Y esto se puede dar a C. Sí, perfecto. Mucha expansión en la zona, supongo. Pero bueno. Podríamos ir a echar a estos, ¿no? Realmente también. Vamos a esperar un mes más. Atacan aquí. Igual perdemos, ¿eh? Va, y me interesa echar a Patani ahora, tío. Vale, están asillando ya la capital. Vamos a tomar esto también. Perdemos. Contra el ejército de Hamby. Vamos a retirarnos. No me había fijado que aquí tenemos una rebelión. Vale, vale. Borgoña se ha comido Hainaut. Creo que eso nos viene bien. Borgoña no quiere ser mi vasallo, tristemente. Y una colonia autosuficiente. Bien. Ya que sí estamos terminando con las Molucas. Vale, echamos un cable por aquí, ¿o qué? Vale. Y otra conversión. Vamos a venir a bloquear por aquí. Es que digo, le caeremos bien a los vasallos ahora, pero le tendríamos que forzar alguna conversión. Yo creo. 100% Tío, lo de Bretaña ahora se ha reanudado. No sé muy bien por qué. Supongo que el tema de... Debía ser por los rebeldes. Porque ahora no tienen rebeldes y se ha reanudado. Debía ser por los rebeldes. Estaban con campesinos o algo, supongo. No sé si tiene mucho sentido, pero... Esto es de AC. Vamos a hacérselo AC. AC. ¿Me da paz alguno? Este me da paz ya. Y este también. Vale, pues nos falta darle paz a este. Que aún no quiere. Pero no cruza por aquí, tío. Esto se lo puede dar a Madaka. Se lo podremos dar. ¿Quién está con alto deseo de libertad? Gelre. Bueno, pero... No pasa nada. Vale, batalla naval. Tocha. Vale, este cuando me dará la paz. 124, 155. Va a haber que esperar un poco. Y aquí en principio, pues, todo lo que podamos para Malaka, ¿no? Todos estos cores... Son bastantes, ¿no? Y realmente tampoco quiero conquistar mucho más, ¿no? Tendría que hacer cores... Bueno, realmente no, porque son cores ya, ¿no? Vines permanentes... Vale, aquí no sé si voy a pillar comerciales, calidad... O qué vamos a pillar, tío. A ver, comerciales sería la hostia, ¿no? Quiero decirte dinero, vamos bien. Vale, voy a volver a mejorar relaciones con Gelre... Porque estamos ya en el 69, casi en el 70. Y entre que se sube y no. Me está 181 ya. Vale, locos. Vamos a mejorar con él por si acaso. Tema de eso, que cuando nos integremos a Bretaña... Es como que le caeremos un poco peor. Pero estoy seguro de que es posible... Consigir lo que queremos. Vais, y me meto aquí full a devolver cores. Malaka, Malaka, AC, AC... Malaka, AC... Malaka, 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 Malaka... Malaka. Es un poco todo esto, ¿no? Y esto para AC. Vale, pues... Pues estamos. Ha sido muy caro. No ha sido muy caro. Vamos a reparar los barcos. ¿Dónde tengo la otra? Aquí. Vale, lo que sí que debería hacer es forzar las conversiones. AC. Imponer religión. Colocar pariente en el trono y desviar comercio. Y Malaka igual. Imponer religión. Colocar pariente en el trono. Y desviar comercio. ¿Por qué? Porque cuanto antes nos vayamos quitando esto de encima, mejor. Aunque sean desleales. De hecho, nos pondremos a subir relaciones con ellos si es necesario. Pero bueno, con AC nos llevamos bien. O sea que... Lo que pasa es que tendrán mucho deseo de libertad. Con Malaka también. Vale, y Geltra efectivamente está enfadilla con nosotros. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vale, no nos ha completado la misión, tío. Tiene que ser nuestro directamente, tío. Eh, ¿ole? Conquistar Malaka. Efectivamente. Tiene que ser nuestro. O sea, nos tenemos que enterar Malaka. Para sorpresa de nadie. Vale. Vale. Y aquí podemos tirar la guerra de Conquista también. Y es que mire mal, eh. Las misiones, los cores, qué putada. Ya estaba flipando que hubiera tanto core, pero bueno. Vamos a hacer otra guerra cuando queramos. Vale, tengo mucha pasta, chicos. Tengo mucha pasta. Tiro. Tengo mucha pasta. Vamos a ver qué podemos hacer. Mmm, 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 joder. Vale, podríamos hacer ayuntamientos. Hostia, estos también flipas. Catedrales, quizá. Estas por lo menos. Y bolsas. A tecnología diplomática, 22. Dique seco. Hay cosas tochas, eh. Vale, vamos a acumular más dinero. A ver, ¿puedo hacer alguna maravilla? La Torre de Londres. Seguir subiendo el Stonehenge. Es que el Stonehenge lo he visto como mejor por la tolerancia y la fuerza de misioneros, ¿sabéis? Que no da mucho, pero bueno. Pero es que la... La Torre de Londres es muy pocha. En mi opinión, eh. Vale, en dos años nos integramos a Gelre. Estamos bastante tochos ahora, eh. En Asia. Pajanguitas. Supongo que sea un vasallo. Vamos a dejar por aquí las tropas. Y nos falta comernos a este, eh, tío. El pajang este. Está ahí bloqueando. Vale, todo esto a la compañía comercial. Puedo subir esto. No habría que subirlo más. Habría que debear esta provincia. Pero bueno. Vale, tecnología hemos dicho. Aquí, eh. Seguirá en la bolsa, tío. Eso ahí vamos a hacer dinero como cerditos. Vale, pues cuando integremos a Zimalac, obviamente, iremos bastante flying. Vale, tengo un colono libre. Y vamos a ponerlo aquí. Creo que esto es Portugal. Oye, mi colonia ni tan mal. Les damos pasta. Voy a darle pasta a esto. Creo que se expanda más. Vamos a darle... 12 al mes durante 20 años, por ejemplo. Y alguna sí en América que nos interesase. Cusco, Portugal. Está invadiendo por aquí. La plata francesa. Brasil o Breton. O sea, eso es nuestro. A ver, me interesaría estos que conquistasen rebeldes, ¿sabéis? O sea, darle 10 al mes durante 20 años también. Y revuelta de pajang, ¿no? Habíamos dicho. Claro, en mi vasallo, como vemos. Vale. Podríamos invadir más en Europa. Pero... A ver, tampoco tengo mucha más necesidad de ponerme tocho en Europa. Ahora, me gustaría mucho tomar el norte de Francia. Y esta parte de Borgoña y tal habría que conquistarlo, la verdad. Aliado con Luneburgo. ¿Podría vasallizar a Borgoña? Ahora, vamos a ver cómo está, ¿no? Vamos a hacer reclamaciones porque esas dos provincias tenemos que hacernos con ellas. Es lo que nos falta un poco para unificar. ¿Cómo es la misión? Expandir las tierras bajas o algo así, ¿no? Reconquista las tierras bajas. Ahí nos faltaría Liege y Luxemburgo. Ay, Luxemburgo se me ha olvidado totalmente, tío. Luxemburgo se me ha olvidado totalmente que existía. Pero Liege habría que conquistarlo. Hay que quitarle cositas a Francia. 92 K's. Vienen Lorena, Castillo y Genova. Y podemos llamar a Austria también. ¿Nos pegamos o qué? Claro, yo quiero tomar Liege. Vamos a hacer una reclamación. Ahora, me molaría esperar mínimos al 72 para empezar a integrarnos a los tíos estos, ¿no? Pero bueno. Vale. Vale, Luxemburgo creo que vamos a esperar un poco para integrarle. Lo podemos dejar para el final un poco. Y aquí supongo que la prioridad sería quitarse a Malacca, vamos. Sin duda. Y es cuestión de que les vaya bajando el deseo de libertad. A Gelre hay que bajárselo. Pero bueno, a Gelre se lo bajamos rápido. Vale. ¿Qué fecha exactamente podemos integrarle? Agosto. No es muy caro, pero es un poco caro. Podría por un tío de poder diplomático, la verdad. Que la Atán va a haber rebeldes en Malacca otra vez. Ahora iré más a por ellos. Vale, reputación diplomática. Además lo podemos subir. Vale, que la Atán, que la Atán, que la Atán, que la Atán. Volvemos a Malacca. Es buena zona, tío. Es un pedazo de nodo comercial este, ¿no? Es una locura. Vale, eso vamos a meter ahí unas claims. A ver, creo que este tiene más prioridad lo de Borgoña incluso que lo de Francia. Pero bueno, a Francia siempre mola pegarle, ¿no? Tío, qué idea pillo ahora. Calidad sería la polla. Influencia sería la polla. Comerciales sería la polla. Demasiadas opciones, tío. De vuelta y pretendientes en Gelre. Dime que ganamos. Estamos en general. Eso no mola mucho. Vale, pero estamos bien, estamos bien. Han sido eliminados del todo. Otro ejército aquí. Voy a pillar la tex militar. Vale. Y el ancho ahora mismo es de 36. Voy a hacer un ejército en torno a este. Tochísimo. Ejército antifrances. 38 hemos dicho. 36. Un poco bestia. Un poco bestia. Un poco bestia. Vamos a meterle 20 cañones, por ejemplo. Vale, cristal bohemio. Y eso, no nos deja de terminar la misión de Malacca. Esto es raro, ¿eh? Normalmente los árboles de misiones más recientes sí que dejarían completar eso porque es de nuestro vasallo, ¿sabéis? Vale. Se nos mueve un líder militar. Vaya por Dios. Nadie lo habría dicho jamás. Con el auto suficiente. Vale. Vamos a seguir insistiendo por aquí. Sí, Sonda podría ser entera nuestra también, ¿no? Treguas por ahí. Vale, estamos en marzo. Esto es un poco putado. Bueno. Estamos en marzo. Es en agosto. Si en agosto vamos a hacerle la reclamación por Lieja Francia. Las de Borgoña vamos a seguir haciéndolas de momento. Vale, entonces... Está en 200. Hay que bajarle el deseo de libertad. No quiero hacerlo con militar, así que lo voy a hacer con administrativo. Vale. ¿Cuánto está? Ah, bueno. Está solo en 52. Con un clic nos basta. Junio. Voy a hacerlo con admin. He dicho alguna que sea más barata. Esta, por ejemplo. Es bastante barata. Y ya está, ¿no? Sí, ya es leal. Vale, agosto de 1672. Al ser integrado más rápido... A lo bueno que va a dar igual que le caigamos peor después. Ahí está. Vale, pues se viene. ¿Cuándo terminaría de integrarse? Bueno, no lo sé. Hostia, Escocia, ¿eh? Qué grande. Vale, dos años. ¿Qué tal nos llevamos con Escocia? Mal. Bueno, no nos llevamos bien con nadie, yo creo. Vale, vamos a matar esto rápido. Y estos están convirtiendo el país. ¿Podría ayudar a mi vasallo a convertirse realmente? Incluir súbditos, ¿veis? De vuelta en queda. Vale, ahora vamos a limpiar todo esto. Vale. Vale. Venga, vamos a por esos rebeldes. Me pregunto si hay alguna maravilla que podamos usar por aquí. Vale, sigamos a por estos, tío, antes de convirtan nada. Eso estaría guapísimo. Eso estaría muy tremendo. Vale. Perfecto, tío. Y ahora vamos a por los nacionalistas. Vale. Un montón de rebeldes aquí, como es de esperar. Y eso, si les vamos echando un cable a convertir, yo creo que va a estar muy guay. Y los van convirtiendo en provincias, ¿eh? De todos modos. Tío, ¿por qué les sean rebeldes en provincias en las que tienen núcleos? Bueno, esto se libera solo. Perfecto. Hacen barcos también. ¿Le podría dar pasta? Está muy mal la economía de Malacca. Malacca, 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 Malacca. No está mal, tío, pero le voy a dar pasta. Enito un diplomático. Este no nos va a dejar hacer reclamación, ¿no? Porque está dentro del SIR. Pues nada. Nos olvidamos de esta gente de momento. Empecé a integrar también Luxemburgo y nos lo quitamos de encima. Vamos a darle 12 también. De 20 años. Vale, pues igual empezamos a integrar Luxemburgo también, ¿eh? Ya que estamos, tío. O sea, la única penalización que vamos a tener es con otros vasallos, que no sean estos tres. No lo veo grave. Total, hasta que integremos los de Asia, vamos a llorar un poco sangre. A parte de Luxemburgo debería de integrarse medio rápido. Es buena provincia, tal. Tío, pues hay que pegarle un bocadete a Francia, yo creo, ¿eh? Y no puedo. Porque no lo tengo cerca. ¿Nos zurramos o qué? Estamos integrando a quien queremos. O sea que vamos a darle caña. Córcega, Lorena, Castillo y Genovao. Voy a intentar echar a Lorena primero, ¿vale? Vamos a sacar por aquí algún general. Son muy pochos, tío. Vamos a pillar Lieja, que es el objetivo de guerra, ¿no? Tomar Turena. La he liado. Bueno, Turena se puede pillar también, ¿no? Al menos no he puesto ninguna colonia. Vale, en 5 años pillamos esto. Calidad tampoco lo veo mal, ¿eh? Realmente podemos pillar un poco la que queramos, eso mola. Y comerciales, desde luego, ¿no? Comerciales nos permitiría hacer mucha, mucha pasta. París, como que caro es, 38. París molaría mucho pillarlo, ¿eh? Y Lorena, Vasallo. Es que creo que prefiero gastarme el 100% de la guerra en pillarle provincias a Francia. Preto que tengo este ejército aquí muerto del asco. Y este lo voy a... Bueno, vamos a juntarlo aquí en Alto Poato o algo. Vale. Sí, creo que me va a gastar el 100% de la guerra si podemos debilitar a Francia. Creo que es lo suyo un poco. Voy a ponerle esto en general y que se vaya por ahí a dar paseo. Va a sediar esto. No quiero gastarme puntos militares en este asedio, tío. Con el to suficiente en Timor Oriental. Vale, aquí se ha metido Castilla. Efectivamente. Lo ha hecho. Ay, los rebeldes de aquí, tú. Se me olvidaban, ¿eh? Es que ha sido un montón aquí al fin y al cabo. Estoy dando pasta malaca. Debería hacer flote y esas cosas. Me ha puesto que sean aquí otros. No sé si iba a reforzar esta batalla si llego. A ver, malaca tendría que ser buen vasallo, tío. Por fuerza. Por la cantidad de cores que tenía y tal. Vale, este está muerto el asco. No tiene fortalezas por aquí, qué raro. El francés. Este ejército lo vamos a juntar aquí. Vale, Turina es el objetivo. Ahora lo pillaremos. Voy a hacerle provincias a Luxemburgo. Este va guardando. Bueno, pasa nada. Y a Castilla que le quiero pillar. Hombre, le podríamos quitar provincias de América. Eso siempre se puede hacer. Vale, Francia jodida, ¿eh? Me gusta, tío. Me gusta lo que atisban mis ojos. Vale, rebeldes limpios. Perfecto. Hay castellanos por aquí. Hombre, le podríamos quitar provincias así de ultramar a Castilla, la verdad. Vale, pues vaya palizón, ¿no? Con lo que hemos sufrido contra los franceses. Y ahora le partimos así la cara, chicos. Sabéis que puede pasar, ¿no? Que Borgoña luego se coma lo que quede un poco, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, obviamente quiero estas tres provincias y Lieja. Por lo menos, ¿no? Y luego supongo que podríamos pillar estas dos o algo así. Va a ser mucha E, ¿no? Sí, yo creo que se lo merece el francés, tío. Que le quitemos las provincias más caras. Y a Castilla quiero quitarle colonias, ya digo. Vale. Guel resta. Bueno, Luxemburgo voy a dejar de subirle. Vamos a ir subiendo con países indignados. Porque ya os digo que esto se va a enfadar bastante el personal. No, países vecinos casi mejor, ¿no? Hostia, Dinamarca habría que aprovecharlo también. La marca es que se me está olvidando como toda la partida. O sea, no es que lo necesitemos mucho. Esto pasa, tío. Se va a mejorar con asiáticos. La verdad que pasa, ¿no? Vale. Y Portugal un poco lo mismo, tío, en verdad. Pero bueno, aquí lo suyo sería eso. Una concesión, ¿no? Colonial. Pero no sé si nos va a dejar. Yo creo que no nos va a dejar. A ver, podría quizá pillar la Rioja por terminar este estado. Y aquí este lo tenemos entero, al menos. Pero aquí la Rioja lo podríamos pillar. A ver, me molaría quitarle colonias de ultramar. Hombre. El escorial es muy bueno también. Es una maravilla de la hostia, tío. Sobre todo si eres país colonial y tal. La Rioja. Pero eso no le podemos pedir... Colonias, ¿no? Ahora puedo intentarlo. A ver. Relación de la guerra. Bueno, batallas en curso, etc. A ver, se va a quedar con Luisiana. Pero mira, esto se lo podríamos quitar, por lo menos. Y luego así algo de ultramar. Vale, rebeldes aquí, por cierto. Ah, bueno, son de Hanby. Pues no sé dónde han salido rebeldes. Algún vasallo, entiendo, ¿no? Y Canarias, por limitar un poco su actividad colonial. Está lejos un poco de la paz. Vale, Lorena que le pedimos, tío. Lorena molaría vasallizarlo. Ni siquiera nos da, tío. Qué locura. Le saqué. Que libere bar, ¿no? Freebar. ¿Me da vasallaje? Sí. Vale, nos lo podríamos quedar luego, si queremos. Freebar. Vale, yo tengo que traer la flota, ¿no? Porque vamos a tener que ir a sediar a Canarias. Hay a Canarias. A Marruecos. Porque tiene por aquí alguna fortaleza. Pero bueno, paliza una castilla, ¿eh? ¿Cómo era de esperar? Por un lado, ¿no? Vale, espera dónde tengo. Vale, vente aquí. ¿What? ¿Songai? ¿What? Pensaba que era Portugal, tío. Es fucking Songai. Es Songai, tío. ¿What? Vale, me voy a pasar de admin. Mira, vamos a pillar la esta. Perfecto, tío. Pues calidad, ¿o qué, tío? No lo sé. Vamos a hacer armar rackets rápidamente. ¿Me da ya la paz? No. Esto debería ser muy paso. Se me gustaría quitarle más cosas en América a Castilla, tío. Muy bien. Nice. Seinta y cinco. Allá me da la paz. Pero es que lo que digo, me gustaría quitarle más cositas en América. Esto no sé muy bien por qué no podemos. Ya está ocupada por un enemigo en otra guerra. Ah, amigo. Pues damos esta paz ya, entonces. Tampoco quiero nada más. Ahí está, ¿no? Y esto se lo queda mi vasallo, ¿no? Ahí está. América Central Holandesa. O sea, esto me lo he quedado yo. O sea, que vamos a crear México aquí. Vale. Y nos hemos quedado con Riojo. Importante. Vale, pues Francia. ¿Qué le hacemos a Francia? Esto le hacemos a Francia. 665 de poder administrativo. Pero es worth it, chicos. A ver, no sé si es worth it, la verdad. Es caro de cojones. Igual nos comemos aquí una coalición de mil demonios. A ver, pues no voy a coger una de administrativo. Entonces... A ver, comerciales 100% estaría bien. A comerciales vamos a ir muy volando de pasta. Y calidad es que nuestras tropas sean mejores. Pero ¿nos hace falta que nuestras tropas sean mejores o nos hace falta ganar más dinero? Yo creo que nos hace falta ganar más dinero. A ver, por timing nos va mejor calidad. Realmente. Pero creo que es que nuestras tropas sean mejores. Pff, un poco meh, la verdad. Es un poquito bastante meh. Creo que está Rusia en la guerra también. Es que no quiero dar la paz todavía un poco por la sobreextensión, la verdad. Pero me va a pasar. Primera paz. Primera calentada de la partida. Se derrío la plata. Ah, hostia, que tiene también este... Si le quito colonias. En vez de quitarle tanto de esto. Rollo, quitamos estas dos. Sigue siendo mucho. Arpeamos estas tres que son quizá las importantes. Y colonias por ahí. La plata. Claro, la plata no la tenemos nosotros. Esto no me va a dejar, ¿no? Así me deja. Con cera América Oriental. A ver, podríamos pillar suficientes como para hacer aquí una colonia. O pillamos todo lo que podamos. Va, este ya no lo quiero pillar porque creo que es de otra región colonial, aunque no lo sé. Va, acumularemos más grasa a Francia. Es igual, es más incluso, pero bueno, yo qué sé, tío. Ahora no vamos a tener que hacer todos los cores, yo creo. 300. No, pero bastante, sí, ¿eh? Luke. ¿Qué coño es Luke? Ah, vale. Bueno, a ver. Nos hemos quedado un poco pelados de puntos, la verdad. Au. Nos hemos quedado un poco pelados de puntos, pero yo creo que nos ponemos bastante tochos también, ¿sabes? Vale. Entonces, aquí rentaría bastante por la gente de nivel máximo. Y no podemos. Este sí que debería subirlo. Ahora ganó 61. Sobre todo de admin. Ah, sí, no vamos a dejar a este, que también está bien realmente. Vale, puedo permitirme perder dinero. Pero sí, hemos hecho bien en pillar militares ahora yo creo, ¿eh? Creo que es momento de sacárselas de calidad. Vale. Creo que es momento de sacárselas de calidad. Vale, nos renovamos la influencia sobre Bretaña. ¿Qué pagar esta sobreextensión? Y la corrupción, ¿no? Subir el pago de la corrupción. Vale, va a ser bastante carillo esto, tío. Yo creo que aquí fácil nos faltan 300 puntos más, ¿eh? De admin. Facilito. Un comandante a mitad de precio, tío. Pues la verdad que nos renta bastante, ¿eh? A ver. Sí, ¿no? Juli Davigny. ¿Qué es? Hascón y no le puedo subir de nivel. Fuck. Fuck. Es que voy a ganar más de admin, tío. A ver, ya no es el foco en diplomático que tampoco está mal por recuperarnos, la verdad. Vale, y suben esto, no suben esto. Esto va a bajar, espero, ¿no? Sí, con el tiempo yo creo que baja. ¿Puedo seguir convirtiendo? Hay muchísimo a convertir, ¿eh? Con mis colonias están convertidas. Yo supongo que sí, ¿no? Tenía que aparecer aquí, ¿no? Si son de tu religión o no. Igual religión, misma religión. Ahí entiendo que son... A ver, es que había alguna igual de Bretaña o algo así. Ahí entiendo que todas son de mi religión. Pagar deuda. Ah, claro, ya sé por qué nos integran, obviamente, porque tenemos poder diplomático. No, parezco tonto yo también. Este queda la guerra a Serbia. Munkas. Eso es del Papa. El Papa está bien también, tío. Lo que está muy tocho es Songai, tío. Nunca había visto a Songai, yo creo, tan tocho. Vamos haciendo más cores, ¿o qué? O me espero a tenerlos todos. A estos podríamos ir haciéndolos, ¿no? Que se crea aquí la colonia. Creo que aquí era un poco pillar lo... La idea era un poco pillar lo mínimo, ¿no? Para que se crease el Río de la Plata. Brasil, Bretón. Se va a quedar más bonito el mapa, ¿eh? En cuanto integremos... Mira, la plata holandesa. Esto se va a quedar bonito en cuanto integremos Holanda ahora. Por eso ya tenemos Weldress. Formar la nación holandesa. Y poner los Países Bajos. Hostia, me falta todavía Treveris, tío. Pero bueno, podemos formar la nación holandesa. ¿Habrá de dejar de ser parte del sacrificio romano? ¿El rango de gobierno cambia educado? No tiene sentido eso, ¿no? Deberíamos dejar de ser educado, precisamente, ¿no? Deberíamos pasar a ser reino. Norte de Vesfalia. ¿Esto la compañía comercial? Vale, pues... Está el mundo naranjita ahora. Nice. Podemos pasar a ser imperio, incluso. Vale. Nice. ¿Y qué nos falta? Vesfalia del Norte. Vale. Tendríamos más capacidad de gobierno. Obviamente hay que ir haciendo cores. Vale. Y las ideas, creo, son mucho mejores, chicos. Reducción de inflación. Un comerciante extra. Menos coste de desarrollo. Son las mismas, tío. ¿What? Ah, pero mira, tenemos nuevas misiones. Vale. Y sacó el Gemantendry con esto. A ver. Teoría sí, ¿no? Ahí está, Gemantendry, que es el primer logro que queríamos sacar. Vale, nos falta el Synapsell, que es poseer a los orangistas en el poder. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que pasar a ser república, igual o qué? Igual tengo que pasar a ser república. Vale, chicos. Pues lo dejamos por aquí por hoy. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.